Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime Y el día de hoy vamos a estar reaccionando al nuevo capitulillo de Spy Family, a ver qué tal, a ver qué onda Si no mal recuerdo es el capitulillo 8 Y pues nada, sigamos muriéndonos de amor con esta familia perfecta y hermosa Recuerden que si quieren estar como toda esta gente, spameando saludos y emotes aquí en el Twitch Pueden venir, los dejo en la cajita de la descripción Ahora sí, sin más chachara, comencemos Ahora sí, comencemos Vamos con el capitulillo 8, muchachos, a ver qué onda Ojo Pensé que la respuesta estaba bien Con la seguridad que lo dijo, yo dije, bueno pues ya, ya está, somos genios Ahora sí Vamos a dar tolerancia Pero sí, vamos a dar atención Sí, vamos a dar atención No, sí, vamos a dar atención ¡Gracias! Oigan, terminó el capítulo pasado cuando conocimos al hermano, ¿verdad? ¿Y ahora? Y es el segundo el que se llevan aquí, por supuesto, espionaje, ¿no? ¿Esta es la rubia mala onda? Bueno, o sí. Ah, sí, 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 sí es. ¿Esta? Ay, sí, sí, sí. ¿Esta? ¿Y ahí? ¿Ahí? ¿És? ¿Le río muy bien? ¿Quién me footatas a sesiones? No quiere estar con un norteño, no, gracias. Se lo padriaron. ¿Torturaron para que diga la verdad? ¡Opa, opa, opa! ¡Es hermoso! Es como una Yoru versión hombre. Y de lo mejor de los dos mundos. En resumen, es un simp. No lo culpo, la verdad, no lo culpo. ¿Saben? Luego, luego los que son así tranquilitos, con cara de buenitos, de que no matan una mosca, luego, luego son bien psicópatas, muchachos. O sea, consejo. Luego, luego son bien, bien psicópatas. Así que me espero lo peor del tipo. O sea, así entro con su carita de bueno, y ahorita le va a partir la cabeza o lo va a ahogar. Por un momento me creí, pensé que realmente era un civil, un pobre ciudadano. Que no tenía nada que ver. Es muy bueno. Elmo cree que eres un buen actor. No, 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 no. No mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No podíamos estar en una situación peor. Oigan, no me esperaba de que el hermano terminara buscando, ¿saben? A nuestro... A nuestro Twilight. Y se puso en modo Zane en él, Yuri. Y no digo que es un asesino, la mejor asesina. Se los dije, se los dije. Estos luego, luego, los que son así bien lindos. Tremendos psicópatas son. Estamos en horario familiar, Sophie, por favor. Yo vendí información, yo vendí información, yo vendí información, yo vendí información. Yo, yo, soy traidora de la patria. Una carita de la bebé. De concentración. Y sí, ¿eh? Tal vez tiene otro método para aprender, Ania. La cara de seriedad. Oigan, yo no sé qué poroto vamos a hacer aquí, ¿eh? Porque, o sea, literalmente, el otro tipo, o sea, Yuri, se nota que está como bien pro para estas cosas del espionaje. Pero luego también tenemos a Twilight, que está rotísimo en ese modo, en ese mundo. Y los dos se van a juntar en un solo... Es que no sé, no sé, muchachos. Va a estar muy potente esto. Si, 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 esto iba a decir. Es muy... Es que... No puedo, lo amo. Normal, ¿no? Amor de hermanos. Como todos. Quien no le ha roto algún hueso a su hermano es porque no tiene hermanos. ¿Esto va a estar? ¿Qué? ¡Gracias! Puedo sentir la tensión, muchachos. Es que se los dije y... no sé. Y lo peor es que está dormida Anya, ni siquiera para que le lea la mente al tío. Mirar esto sabiéndolo todo y saber que estos dos son enemigos es muy gracioso, pero no lo saben. Ahora creo que es un nuevo, ¿sí? ¿Hitados? ¿Por qué? ¿No ibupu? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro que ya es eso? ¿Esta? ¿Y... no, abuelo? Sí. Pero, pero... Yo todavía no he visto este camino. ¿Por qué me lo sentí? Si no me lo sentí, no me lo sentí. Bueno... Es una... larga historia. Algo complicado, la verdad. Ah, ¿le van a contar la verdad? No, no, no. Olvídenlo. No. No. —¿Saben qué se me hace muy gracioso? Que si estuvieran estos tres en una sala tomando el tecito, Ania estaría escuchando mi mamá es una asesina mi papá es un espía y mi tío es también alguien aquí muy roto y que odia por lo visto a mi padre porque son enemigos naturales porque también es un espía Ania sería la única que sepa la realidad de esta familia no lo conoces para nada me sirve si, 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 por lo visto perrado pero seguía comiendo una mezcla vinito con quesitos con una tabla de quesitos con una tabla de quesitos con una tabla de quesitos y me encanta como pueden hacer de una cena tranquila en casita un interrogatorio el otro pensando en su estrategia el otro interrogándolo si, si, si etcétera, etcétera por mil pierdo el raciocinio no me digan que es igual que su hermana cuando se embriaga perfecto es bellísimo si, 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 si No, 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 no. ¿No sienten un poco que estamos estorbando en esta conversación? No sé ustedes, pero desde hace un rato que empecé a sentir de que Yoru, ustedes y yo, como que estamos estorbando, ¿saben? Como que sentí por un segundo de que deberíamos de irnos ya a dormir y dejar a estos tipos, pues... Que, que, pues, solos, ¿no? Siento que estoy molestando a él. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! esa cara me encanta si, si, si lo saco en una grande Lloyd si, 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 si oigan, no, se volvió a caer en el stream, wey, que pedo volvamos, volvamos, se lo perdieron, se lo perdieron realmente pierde cualquier lógica en su cerebro cuando se trata de Yoru, o sea, literalmente va bañada en sangre, nada trabajo en una pastelería obviamente, todo el mundo sabe que no se ensucian las pastelerías siempre está llena de sangre o sea, muy triste lo del pasado de ellos solos y que Yoru tuvo que sacarlo adelante ella solita verla bañada en sangre cada dos segundos es muy cómico a ver, tu hermana, no se podía casar contigo los del norte eviten su comentario de sí ya sabemos lo que ustedes piensan pero no deberían poder, ¿verdad? sí, 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 sí claro que sí o incluso más respira, respira, Yoru eres muy inocente, Yuri ajá, ajá eso sí fue la coordinación a ver, Yuri hay cosas que no quieres ver ¿ok? hay cosas que no quieres ver haciendo a tu hermana con alguien más así que vamos a calmarnos vamos a calmarnos sí, sí, sí sí, sí, sí besito besito quisu quisu ojo ah, eso es cierto es cierto de hecho empezó con una vamos, vamos Yoru opa, opa se viene primer besito seguro que quieres ver esto, Yuri como odio ver animes en emisión una vez más vuelvo a rectificar mi odio de ver animes en emisión yo estaba segura o sea, les juro que pasó muy rápido el capítulo sentí que recién había comenzado y ya se había terminado y yo estaba segurísima yo dije, bueno falta un chingo del capítulo o sea, sí o sí vemos el día de hoy el beso y bueno vamos a despedirnos de YouTube muchachos y pues bueno muchachos eso fue todo por el video del día de hoy muy bueno la verdad muy bien es que no sé todos los capítulos tienen algo que me encanta de Spy Family y este no fue la excepción me encanta esa personalidad dulce pero al mismo tiempo de psicópata que tiene Yuri y pues pues nada eso un poco emperrada al final porque quería ver el besito y siento que la próxima semana no me lo van a dar no sé tengo un pinche presentimiento es como si no me lo dieron ahora siento que tal vez no me lo dan en el próximo capítulo pero si no me lo dan en el próximo capítulo voy a llorar eso es lo que voy a hacer y pues nada muchachos eso fue todo por el video del día de hoy recuerden que si les gustó se pueden suscribir al canal darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo y pues nada eso es todo bye bye listo muchachos chau chau ¡Gracias!